Con un nudo en la garganta y lágrimas luchando por salir, alcé los ojos hacia el cielo buscando consuelo de Dios. Continué caminando sin saber lo porvenir. El día parecía gris y la lluvia apresurada por caer. Para mí era imposible. Pensaba y pensaba lo que iba a decir. Mi corazón tenía miedo, mis pies como hielo temblaban y temblaban con tanto esfuerzo. Mientras mi alma afligida gemía, pidiendo a Dios misericordia, con voz quebrantada y con mi mente en discordia, exclamé al cielo, Señor, ten misericordia de mí. Y fue allí cuando un milagro pasó, pude ver como el poder de Dios se manifestó, el miedo y la angustia desapareció y la paz regresó a mi corazón. Y con un nudo en la garganta y lágrimas luchando por salir, dije, gracias mi Señor. Gracias.